... Luis, ya estamos aquí todos reunidos para iniciar esta aventura, Deporte Extremo. Pero lo que sí me gustaría que me dijeras es, bueno, cómo está formado este grupo con el que vamos a iniciar. Con mucho gusto, muy buenos días a todos. Somos un grupo de 23, 24, con ustedes 28. Vamos a hacer tirolesa el día de hoy. Es un grupo, como ven, niños, muy variado. Vamos a hacer tirolesa, vamos a hacer un recorrido a la Ceja del Chilá, vamos a ir a la cascada del Salto de Chaqueo. Aquí es una comunidad bastante agradable, es un antiplano de donde se puede apreciar, en una época clara, se puede apreciar el nevado de Toluca. Yo creo que lo vamos a ver el día de hoy. Es un día precioso, maravilloso y pues hay mucho entusiasmo, ¿no? Pues, ¿qué les parece si empezamos la aventura y vamos hacia el lugar que nos está esperando el día de hoy? Bien, vamos. Gracias.